Francia Márquez denunció que instalaron explosivos en su visita a Río Sucio. La vicepresidenta Francia Márquez denunció la presencia de explosivos durante su asistencia a un evento con víctimas en el departamento del Chocó. La presencia de Márquez en la región respondía al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es la segunda vez que encuentran explosivos cerca a lugares en los que estaría la vicepresidenta. En enero pasado Márquez reportó que su avanzada encontró 7 kilos de explosivos en camino a su casa en el departamento del Cauca.